¿Qué pasa chavales? Aquí Omar333 en un nuevo gameplay de Advanced Warfare. Y este gameplay la verdad que me gustó bastante. Es una partidita en dominio 33-10, si no me ñoco. Y la verdad que me gustó mucho, no por que me saque altas rachas, nada, sino que mate bastante y es una partida bastante entretenida. Juegué con la HBR3, no me acuerdo el modelo, pero ahora lo voy a mirar. Me puse la B27, pero me equivoqué. Es la... a ver, vamos a ver, la HBR3, esa, la no sé qué, es yo. Y bueno, no reventa tanto como la Insignity, pero la verdad que me gustó bastante. Yo en realidad pensaba que la mira de esta arma era una mierda, pero resultó ser que estaba mucho mejor de lo que pensaba. Porque la verdad es que no la había usado. La tengo en realidad porque hubo una época, al principio del juego, en la primera actualización, que uno cuando prestigiaba se lo duplicaba en los camuflajes. Entonces solo me... me puse en oro... el diamante en realidad. Me puse, me hice en diamante solo la... la B27, la... la AK12, la ARX y la HBR3. Esas cuatro. Y después estuve gratis en realidad de la MK14 y... y bueno, atención que juega bastante camper. La mentira. Y bueno, hice el abuso con silenciador y empuñadura. Y no sé si algo más, o sea, me gustaría ponerle... una mira puto rápido. Acá hice un intento de campeón. Y no sé qué pasó con el enemigo que desapareció. Me agarro... bueno, estaba en el inferno ahí en el inferno, entonces. Y estaba en el inferno. No hice mucha racha, pero... Baste bastante, me parece. Y me saqué bastante esas sustencias con el UAV, según veo. Y gracias a él... Uh, no, me están poniendo... O sea, se me hacía esa era... Era tremenda, había como tres otras mismas, pero bueno. Eh, bueno, además estoy empezando a preparar... Eh, una especial... A ver, le cago el kit al compi. Una especial de 50 suscriptores, dado que ya estamos... Por lo menos hoy que estoy grabando gameplay y... Comentándolo, bueno. Eh, tengo 46 suscriptores al ya doy, así que... No sé. Falta jugador para el 50. Y voy a empezar a hacer un 50... Una especial de 50 suscriptores. Después, el siguiente gameplay va a ser un juego de armas... Que ya tengo grabado. Que está bastante bueno. Es una remontada épica. Y después, hoy mismo voy a grabar un gameplay de... Las 10 mejores... El top 10 armas en Advanced War. Que van a ser las mejores 10 armas. Como una revisión y todo. Ahí me faltó nada para tomar. O sea, me cago en todo. Ah, bueno. Muchas gracias, Aoi, por jugar con mío. Como siempre. Y... Bueno. Sí, es compañero de clan. Y jugamos bastante juntos. Eh... Altas partidas, no sé nada. Ahí vamos a tomar... Eh... La verdad, este modo juego, después del último... Bueno, después del parche que... Lo cheitaron un montón. Que daban 100 por... Ahí me mató. Ya, 100 por matar y 200 por capturar. Eso antes del parche era... Ahí, no sé qué me pasó. Eh... Se me había desconectado los heads, entonces me los conecté de vuelta. Y fue regarca porque estaba así y lo mata a mi compañero. Bueno. Bueno. Después de 11-5, vamos a ver. Eh, esta parte de la partida. Y bueno. Ahí ya sin querer salir de A, pero bueno. Me dieron como 375 puntos por... Eh, si no me equivoco había visto ahora recién uno de izquierda, pero bueno. La partida estaba bastante entretenida. Ah. Ayer también me saqué racha de 30. Bueno, fue racha de 35. En baja confirmada. O sea, fue como muy raro. Siempre me la hago en... En dominio. Así que es fácil de capturar puntos para sacarte de mejores rachos y todo. Pero no, me la hice en baja confirmada. Igual también, 15 bajas fueron del... del guardia. Esos que se agachan. Pero igual tenía más posición táctica porque estaba mirando desde arriba. Ahí, eso fue un paladín. Ahí... Casi, casi. Y la partida, la verdad, es bastante frenética. No paro de moverme y todo. No sé por qué no tiraba el UAV. Porque ya, básicamente, se me acabó. Cuánto faltaba. Termino la primera ronda. Y el final no lo hice yo claramente, me parece, por lo menos. A ver... Igual, probablemente esta partida termine por los 200 puntos. El otro equipo, la verdad, es lo que estamos follando durito. Y ahora, 107 a 46. Tremendo. Ese final fue, la verdad, medio raro. No quiero decir nada, pero... A ver... 3, 2, 1... Go! El UAV me lo estaba guardando para la siguiente ronda, claro. Pues, estoy impregnado de cuidado. Ah, bueno. En este gameplay, la verdad, lo tengo hace unos cuantos días. Ya soy prestigio 10. Y... Uf, me puso... Yo soy prestigio 10 y... Nivel 25, así. Y la verdad que me gustaría llegar a prestigio 16, sería. O prestigio 1 del oro. Que, bueno, no sé cómo se llamaría. Porque te dan la opción Steel. No sé si lo sabrán, que... Va, pusieron... Van a poner, en realidad, para PlayStation. Pero ya lo pusean para Xbox. Debe salir esta semana. O sea, la semana de lunes. Tal vez haga justo con la actualización de... De GTA Online. De los reserveros a bancos. Que puede ser que suba algo. Porque la verdad que jugaba bastante GTA Online. Pero como que... Dejé de subir porque me aburrió. Fue como hace 6 meses que no sacan una actualización. Hay atentos al amigo Awi controlando el Warby. Digo, el coso, el goliath. Y el muy cabrón me mata al otro enemigo después que muera. De una curiosidad que se puede tomar bandera con el goliath. Hay diferente que, por ejemplo, no puedes tomar... No puedes, no sé, agarrar un... 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 Un drone ese. En el access con goliath, por ejemplo. No sé cuál. Pero está chido. Y después. Eh... ¿Qué estaba comentando antes? Me lo acuerdo. Ah, sí. De GTA Online. Que probablemente suba un gameplay. Porque la verdad que... Se me ha tenido eso de los atracos a bancos. Como se ha confirmado que van a meter. Que es el día 10. Ahí sí que gráficamente me lo... Me lo voy a jugar. Pero el problemita. Es que estuve haciendo así bastantes vídeos. En unas semanas. Porque estaba ahí. Estoy de ocasiones, básicamente. Pero... Esta mañana... Hoy es mi último día de ocasión. No sé cómo voy a hacer. Tal vez grabé durante el fin de semana. Videos para toda la semana. O no sé. Pero... Tal vez tengan un poco menos de... Menos de... Frecuencia en los videos. Valdrán 2 minutos 40. Por lo menos del tiempo. Y 50 puntos. No sé cómo va a tocar esto. A ver. Muy bien. Ahí están tomándose los enemigos. A ver si me puedo hacer la doble. Que no me acuerdo. La auto doble a uno. Esto no me acuerdo. No sé cómo cojones. Estoy vivo acá. Me saco el guardia. Pero me olvidé de tomarse. Ahí estaba lo que faltaba. Y sanguinaria. La verdad ya no es una gran cosa. Pero siempre me pasa lo mismo. Cuando me saco la racha de 30 nunca grabo. Ahí lo mato. Tal vez manqué un poquito. Ahí no sé por qué me puse a recarrar. Pero... Esto es 100 de que me dio. Lo tengo llegado. Eso me quedé flipando un poco. Casi me confundo un poco. Y pensé que ya había matado al chabon ese. Y en realidad no lo había matado. Así que... Vamos allá. Ahora... Falta poco para que termine. Así que pongo mucho la pica. 181. A ver. Me lo caga el... No sé quién me lo cagó. Atentos a esta parte. Una baja. Recargo. Atentos, atentos. Estaba tirando Warbird. Y pasó ahí. Ni me vio. Y cae otro del 100. Y me hago una doble. Porque rarea triple. Si se cuenta la del Warbird. Me quedé flipando. ¿Qué cojones? Y bueno. Está a punto de terminar la partida. Ahí no sé cómo mierda me salí. Iba a terminar cuando entre acá. Así que... ¡Pam! Muchas gracias por ver el gameplay. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal para tener más. Mañana subiré Gang Game o pasado. No sé. Y bueno. Like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo game. Chao.